El día de ayer, cuando estaba en quirófano, recibí una llamada de una paciente que operé hace 8 años de un bypass gástrico y ella se operó porque quería controlar su diabetes y su obesidad y los primeros meses se mantuvo con un adecuado control de la obesidad y de la diabetes. Por falta de seguimientos comenzó con complicaciones derivadas por falta de seguimiento, esto es diarreas, síndrome de dumping y una serie de circunstancias que le llevó a la desesperación y me llamó y me dijo, doctor, quiero revertir mi cirugía porque ya se subieron mis niveles de glucosa, ya no me siento bien. Aquí le aclaré que los seguimientos son la piedra fundamental para que te puedas mantener en buenas condiciones y te veas beneficiado de los privilegios que tiene la cirugía de bypass gástrico. Por favor, si tienes dudas, antes de tomar cualquier decisión, contáctame para informarte de una manera consciente y con base en información científica para que puedas gozar de esos beneficios que tiene la cirugía bariátrica. No tomes acciones ni decisiones por cuenta propia. ¡Contáctame! ¡Gracias!